bueno a todos y a todas chicos y chicas de youtube qué tal estáis chavales bienvenidos otra vez a nuestro vídeo va de eventos de teras incursiones de pokémon escarlate pokémon púrpura otra noticia más en el día de hoy pero bueno soy carmen 1994 vale chicos qué tal chavales cómo estamos bueno no se ha confirmado el pokémon en esta en este caso pone por confirmar y este evento de teras incursiones aparecerá desde el próximo 27 de enero hasta el próximo 30 de enero de 2023 luego concretamente febrero aparecerá otra vez aparecerá otra vez del 10 de febrero hasta el 13 de febrero de acuerdo aparecerá de nuevo solamente se especula que el teratipo es de tipo veneno vale el teratipo es de tipo veneno y saldrá entera incursiones de siete estrellas de siete estrellas algunos están especulando que puede ser su amper greninja yo opto más por greninja porque no sé se me da que es greninja o puede ser greninja o sabel no 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 la evolución de sabel cuál es cómo se llamaba el último tío inteleón puede ser inteleón porque mira hicieron algo parecido con cindereis con cindereis es decir se repitió otra vez para los que no pudieron conseguirlo también en el caso de charizar se repitieron la y se repitieron la fecha pero yo estoy yo estoy me meto la mano en el fuego y no me quemó que puede ser greninja teratipo veneno o greninja la última o inteleón también puede ser puede ser inteleón greninja así de tipo veneno ha reaccionado con los ninjas con los ninjas que tiraba puede ser que un ninja no se puede que me equivoque por supuesto puedo equivocarme sin persona obviamente pero pues yo creo que puede ser greninja tío no han confirmado nada no han confirmado nada tío son muy listos son muy pillos yo creo que puede ser greninja pero claro que me puedo equivocar pero no nos queda otra que esa que esperar para salir de dudas hasta que confirmen qué pokemon va a ser lo ni los únicos datos que tenemos son eso su teratipo es de tipo veneno su teratipo es de tipo veneno y aparecerá del 27 de enero hasta el 30 de enero y la primera vez luego del 10 de febrero hasta el 13 de febrero aparecerá de nuevo consideréis hicieron lo mismo y era un inicial la evolución de un inicial no nos queda otra que esperar en estos días a ver que como que nos confirman que equipo que mongue que porque vos va a aparecer en las tres incursiones de tipo veneno de siete estrellas en los próximos días pero bueno ustedes me podéis decir abajo en la en la caja de comentarios que porque hemos creéis que puede aparecer en esta ocasión que no han dado ninguna pista más solamente eso teratipo de tipo veneno terá incursiones de siete estrellas y los días que va a aparecer no han dicho nada más así que nada chicos no nos queda otra que salir que esperar para salir de dudas que que pokemon nos van a enseñar que porque vamos va a aparecer las próximas tres incursiones vale no nos queda otra más que esperar así que nada chicos pero muchísimo que os haya gustado de verdad un saludo grande y fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos que haga chicos adiós toales hasta la próxima nos vemos adiós adiós